Y como punto final tenemos al ganador del carnaval de Río de Janeiro. Es la escuela de samba Grande Río, que gana por primera vez en su historia. Se impuso con un desfile contra la intolerancia religiosa dedicada a la deidad Orisha, a quien popularmente se le conoce por tener intenciones malignas. Pero en las religiones de Condoblé y Umbada es el mensajero entre humanos y dioses. Esta escuela había sido subcampeona durante cuatro años, pero al final ahora sí ha obtenido una puntuación de 269.9 de 270 posibles. Es decir, casi, casi, casi perfecto. Así que enhorabuena a ellos.